Yo escuché algunas pláticas que dieron algunas compañeras, incluso en el entorno de gobierno y mi exposición es sobre mi experiencia y cómo fueron dándose los pasos para que pudiera lograr llegar al puesto donde estoy, con las responsabilidades que tengo y llevando un equipo de trabajo grande. Bueno, todo inicio por mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue en entorno de gobierno y fue básicamente programadora. Yo me desarrollé en Java primero y ahí tuve que empezar a aprender PHP, Pell y manejar bases de datos, manejadores como Postgres, Oracle, lo que me pusieran, desde lo básico. ¿Cómo fue que fui escalando? Claro que me topé con muchas trabas, pero yo tomé la decisión como de no quedarme estancada, ver mi entorno. ¿Qué iba a seguir en mi carrera? Sí quería desempeñarme en entorno de gobierno, quería ser servidora pública, quería aportar más en el área de tecnología, en la parte del gobierno. Entonces, empecé a ver más cómo se desarrolla mi área, empecé a aprender, empecé a ver qué es lo que hace mi área, a qué se dedica la dependencia del gobierno que hago, ver más allá de lo técnico sin abandonarlo. Eso nunca lo he abandonado. Yo sigo programando y sigo guiando a los chicos en el desarrollo, sigo llevando todos los pasos que siguen en el desarrollo, actualmente también llevo un soporte técnico y eso te lleva a un continuo análisis de tu entorno. Yo nunca dejé de analizar el entorno donde me desarrollé, porque va cambiando conforme te vas integrando. Te enfrentas a cosas, te enfrentas a discriminación, te enfrentas a que no te la creen, de que tú puedas tener la habilidad de desarrollar software y tener la parte administrativa también y de llevar grandes grupos de trabajo y de llevar más y más problemas, y que los puedas ir rescatando todos y cada uno. Te vas enfrentando a esas situaciones y lo que te va generando es un campo de experiencia muy grande. Por ejemplo, puedo llevar juntas, yo no sabía expresarme, la verdad es que como ingeniera en sistemas tu desarrollo es muy técnico, en la escuela casi no te dan cosas administrativas, ni de expresión, ni de liderazgo, son cosas que tuve que ir desarrollando y que ahorita puedo desenvolverme mucho mejor, pero sí requiere que te vayas haciendo de tus propios retos, que te vayas encaminando y que vayas viendo cuál es tu campo de acción y enfrentarte y arriesgarte, como dijeron algunas compañeras anteriormente. No puedes avanzar si no te arriesgas, si no te avientas y si no crees en lo que tú eres y en lo que tú haces. Entonces, haces el cúmulo de experiencia y lo aplicas en tu trabajo. Como servidora pública, mi interés es aplicar la técnica y todo lo técnico sin que se pierda en dar un servicio a los ciudadanos. Ese es mi punto de partida para todo lo que trabajo. Y defiendo la parte técnica siempre, defiendo a mi equipo de trabajo, conozco todas sus habilidades, conozco las plataformas en que se desarrollan a bajo nivel, no me despego de eso, administro servidor, administro sistema operativo, administro las plataformas de desarrollo, me meto a base de datos, hago análisis de los datos, genero documentación y aparte llevo la parte administrativa. Bueno, me gusta y siempre mi personalidad ha sido de integrarme en todas las fases. Me gusta tener el control de mi ambiente, me gusta tener el control de la situación. Entonces, ese perfil mío me ha ayudado y tener como que en mente todas esas habilidades, me ha ayudado a organizar equipos de trabajos grandes. Porque al conocer las habilidades de todos tus desarrolladores, de todos tus técnicos operativos, de todos tus analistas, sabes organizar, sabes dar tiempos, sabes cómo integrar equipos de trabajo y sabes cómo enfrentar al usuario que es de las cosas más complicadas a las que he enfrentado. Entonces, es eso, es sus habilidades, ponerlas en todo lo que hace en su trabajo, conocer, interesarse, sentir pasión por lo que hacen. Realmente yo siento pasión por mi trabajo, me entrego al 100 y gracias a eso he tenido la habilidad y la oportunidad de aportar algo a donde me desempeño y creo de hacer una diferencia para en el campo de gobierno. Entonces, esa es mi plática. Muchas gracias.